Incidentes, obviamente relacionados con la guerra entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro, con la utilización de drones navales. Hay un video que fue dado a conocer por los ucranianos, donde se ve, o donde se señala que se produce un ataque sobre buques y también instalaciones portuarias sobre el Mar Negro, importantes también para Rusia por la cuestión de los granos. El hecho es que una fuente de inteligencia ucraniana emitió un video que parece haber sido filmado desde un dron, eso fue hoy, que según se dice atacó al buque de desembarco Olegorsky-Gorniak, que pertenece a la Armada rusa. Y también la misma fuente señala que el ataque fue dirigido por la agencia de seguridad SBU de Ucrania y la Marina, cerca del puerto ruso de Novorossirsk. El Ministerio de Defensa ruso señaló que drones marítimos ucranianos atacaron una base naval rusa cerca del puerto de Novorossirsk, en el Mar Negro, importante centro de exportaciones rusas, y que fueron destruidos por buques de guerras rusos. También la fuente ucraniana compartió un video en el que parecía haber sido filmado desde la parte superior de un dron marítimo que navegaba hasta el costado de un barco grande antes de que el video se cortara abruptamente y se convirtiera en pixeles. Gracias por ver el video.